La educación es la mejor inversión en el futuro. Por eso aquí estamos viendo como la suma de esfuerzos de los diputados, de los presidentes municipales, del gobierno federal y por supuesto el liderazgo que tenemos en el Estado de Puebla con nuestro secretario de Educación Pública, mi amigo Luis Maldonado, que nos ha permitido poner a Puebla a la vanguardia. Este programa inició el año pasado con estudiantes de educación superior, evidentemente de universidades, institutos tecnológicos, universidades públicas y que se dieron a los mejores promedios que este año se ha extendido a todos los niveles educativos. Hoy estamos entregando 2.000 computadoras a alumnos y alumnas de primaria a quienes obtuvieron el más alto resultado en la prueba enlace. Yo quiero brindarle un aplauso a todos estos pequeños, a todos estos estudios y niños. Gracias. 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 de la Catedral Roja.